Música Bueno, quiero comenzar este vlog diciendo que hoy empieza el vlog del éxito Con la vuelta todo significa éxito Adivinen que al fin menos está haciendo panquecas Después de años y años de cuesta Después de dos años Hasta el más divino Y Román, la competencia, chao Enrique El que va a comprar el queso para panquecas Y el chef nada Y Memo como siempre Y aquella vez fue ramen, hoy es panqueca La celebración de mañana Porque esperamos que nos vaya bien Amén Y ya se va de estar rica La gente va a pensar que no se cocina Si se cocina Y el 1,2,3 Así de fácil Y yo Que están listas Una dulce y una salada Hola Y Enrique con las canciones Llega a su final Pero Y Memo que nos hizo el... ¿Cómo que se llama eso? El jarabe para la mamá Jarabe Para la belleza ¿Para qué me manché? Me siento indígena La choro Mami Ey, Mami si se ve bonita, renuncio Ey, sí Ya estamos casi listas Ey, saluden Nos estamos preparando Pero ahorita, después de un corte Para que nos vean la pinta ¡Hola! Somos JZ9 Man4U De esta vez venimos a un nuevo video Dedicado al vlog Muy importante Que estamos en el Facebook Festival Y... Vamos a concursar Muestra income para ganar Me imagino Miedo No le pare que Andrea Todo por Carla Es lo que decíamos Vamos a intentar Continuar victoria Y si no, igual intentaremos paysever con nuestro trabajo Así es Vamos a grabar un poquito nuestra Kpop Y ahorita no más Adiós ssa R Nelle 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mientras tanto! Gracias por ver el video